El informativo judicial de esta semana nos lleva hasta Sarapiquí, donde se realizan una serie de remodelaciones al edificio judicial para mejorar la atención de las personas usuarias. Las mejoras estructurales del edificio judicial incluyen remodelaciones en áreas de espera, pasillos y en el sistema de ventilación. Las personas usuarias pueden realizar sus trámites judiciales con normalidad, pues se garantiza su seguridad y la continuidad de los diferentes servicios judiciales que se brindan. Estas mejoras contemplan trabajos a lo interno y externo del edificio, con el fin de cumplir con la Ley 7600 y brindar mayor accesibilidad mediante rampas, aceras, así como la construcción de una sala de atención al público y un área de manifestación del juzgado de pensiones alimentarias. La Administración Regional tiene a cargo la emisión de hojas de delincuencia, atención al público y el facilitar los usuarios y contraseñas a quienes lo soliciten para los trámites digitales. Bueno, dentro de las mejoras que hemos coordinado para el edificio de los tribunales de justicia de Sarapiquí, está la remodelación del área de atención de usuarios para las oficinas del juzgado contravencional y tránsito, juzgado de pensiones alimentarias y la Administración Regional. Nosotros hemos coordinado junto con la empresa, de forma que el servicio no sea interrumpido y poder seguir brindando la atención que se le da con normalidad al usuario. Las obras tendrán una duración de dos meses y se prevé que estarán concluidas para la segunda semana del mes de septiembre. La ciudadanía se capacita sobre la labor que realiza la Sala Constitucional. Mediante una campaña educativa, se pretende acercar al público a este máximo tribunal con el objetivo de que conozcan la importancia de su funcionamiento y contribución con la justicia y la democracia. Esta campaña denominada La Sala al Alcance de Todos y Todas, está compuesta por cuatro conferencias virtuales dirigidas al público en general, usuarios, usuarias, periodistas, estudiantes, abogados y abogadas litigantes y el personal judicial. Las capacitaciones se realizan en el marco de la celebración del 32 aniversario de la Sala Constitucional y se transmitirán por Microsoft Teams el próximo 20 y 23 de septiembre. La intención de esta campaña es que la ciudadanía se empape con información útil y práctica de la Sala Constitucional. Esto en el marco de los principios de transparencia y accesibilidad que caracterizan al tribunal. La idea es que las personas conozcan cómo presentar un recurso de amparo, sepan cuáles son los derechos que están tutelados por parte de la Sala Constitucional, que puedan rastrear sentencias, toda su información práctica y útil que va a estar disponible para todas las personas interesadas. Además, este mes de septiembre se publicará la edición número 3 de la revista de la Sala Constitucional como un esfuerzo para contribuir a la discusión y análisis de temas jurídicos en materia constitucional y de derechos humanos. La revista se pondrá a disposición de las y los usuarios de forma gratuita en el sitio web de la Sala. La justicia restaurativa brinda una solución integral al conflicto penal juvenil de personas víctimas y ofensoras. El programa restaurativo está enfocado en contribuir al acceso a la justicia mediante la resolución de conflictos y sanciones alternativas distintas a la privación de la libertad de personas usuarias que forman parte de procesos penales y penales juveniles. Mediante la construcción de cinco instrumentos de actuación y abordaje de la justicia restaurativa, se garantiza la celeridad de los procesos y la perspectiva de niñez y adolescencia en la resolución de estos conflictos. Además, se desarrolló una página web dirigida a personas menores de edad con un enfoque informativo sobre los procesos restaurativos y la realización de 14 actividades de capacitación en las que participó un total de 477 personas. El objetivo general del proyecto estuvo enfocado en contribuir al acceso a la justicia con un mayor uso de los medios alternativos de resolución de conflictos, soluciones y sanciones alternativas distintas a la privativa de libertad que fortalecen los procesos de esta población vulnerable. La población beneficiaria final son las personas usuarias de los procesos penales y penales juveniles a nivel nacional, con especial atención a las zonas de Limón, Pocosí, San Carlos y Punta Arenas. El informe final del proyecto de Cooperación Internacional Corte-Embajada NCCS sobre Justicia Juvenil Restaurativa se realizó con la participación de magistrados, magistradas de la Corte, directores de los órganos auxiliares de justicia, jefaturas administrativas y representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica. Acérquese al Poder Judicial, ingrese a nuestras redes sociales y conozca más sobre nuestros servicios y labores.